Bueno, vamos adelante con la siguiente parte del curso. Estamos viendo el video y procedemos a pararlo. Una vez que está parado, lo que hacemos es irnos a la pestaña del curso y le abrimos como una nueva pestaña para poder ingresar en la sección del curso. Recuerden, debemos tener abierto nuestro correo electrónico y el acceso al curso. Esto nos va a permitir abrir en una nueva pestaña y regresar a la parte del curso donde nos habíamos quedado. Entonces ingresamos y estamos identificados. Entonces volvemos a fundamentos de HTML y nos habíamos quedado en la sección 4. Entonces vamos a continuar. Para poder continuar mientras ustedes escuchan el video, regresamos a la pestaña inicial donde se encuentra el video y le damos continuar para seguir con la grabación. Mientras escuchan lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden abrir, regresar nuevamente a la ventana y seguir realizando las tareas. Habíamos visto que existen unos encabezados, unos tags que nos sirven para identificar la programación que estamos utilizando. En este caso, la programación HTML. Estos encabezados o estos tags de HTML tienen que abrirse y nos indican dónde comienza el código y dónde terminan los códigos. Entonces vamos a tener dos encabezados que son HTML y HTML dividido o cerrado. El uno me indica el inicio y el otro me indica el fin del HTML. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Nos piden que creemos nuestra primera página colocando los encabezados. Entonces procedemos a colocar HTML. En este caso, el programa automáticamente, una vez que cerramos el HTML, nos crea el tag de cerrado con slash HTML. Entonces me indica dónde comienza mi código HTML y dónde termina el código HTML. Luego podemos ya comenzar a escribir algunas palabras. Entonces, hola, soy del colegio Gothenburg. Ustedes pueden escribir aquí cualquier palabra que deseen. ¿Sí? De esta manera podemos ver que todo lo que yo estoy escribiendo va a aparecer como una sola línea en nuestra ventana de navegación. Lo que estamos haciendo en este momento ya es crear nuestros códigos HTML. Hemos creado un código HTML y estamos colocando información en ese código HTML. Procedemos a salvar nuestro código. Continuamos con la siguiente lección. Los códigos HTML comienzan por una cabecera que contiene información acerca de la hoja de HTML. Entonces tenemos en la codificación HTML dos partes. La una es la cabecera que comienza como head y que es información que va fuera de la hoja de HTML. Y luego tenemos una parte que dice cuerpo o que comienza con la palabra inglés, body, que significa que ahí va la información que se desplegará en cada uno de nuestros navegadores. Entonces tenemos dos cabeceras, head y body, que significan la cabecera de la página y el cuerpo de la página donde va nuestra información. Hemos creado una cabecera, head, pero no la hemos cerrado apropiadamente. Salvamos para continuar con la lección y vamos a nuestra siguiente lección. Vamos a ponerles un título a las páginas. Si ustedes han fijado, cada vez que nosotros tenemos una página web, podemos tener algunos títulos. Regresemos a nuestra página del club de programación. Entonces nosotros aquí tenemos el club, pero no tenemos ningún título que nos aparezca acá arriba. Bueno, tenemos un título que me indica inicio. Entonces este título es el que me indica dónde estoy avanzando, dónde estoy. Si vamos a curso de estudiantes, aquí me aparece el título, curso de estudiantes. Si vamos a cursos avanzados, aquí me aparece el título, cursos avanzados. Entonces yo en el navegador puedo ver en el título de qué se trata la página web. Y esto es lo que está definido en HTML, en la cabecera de HTML. Entonces continuemos en nuestro curso. Nosotros hemos definido un título para nuestra página que es como título HTML 1 a 1. Entonces en la parte del título del navegador vamos a ver HTML 1 a 1 y la sección en la que estamos trabajando. Tomen en cuenta que los tags de título tienen que abrirse y cerrarse. Entonces tenemos el tag de HTML, tenemos el tag de la cabecera, luego tenemos el título, luego cerramos el título y cerramos la cabecera y cerramos el código HTML. Lo que hemos hecho hasta ahora es poner un título a nuestra página. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos piden hacer? Probemos cómo cambiar ese título. Entonces vamos a cambiar y voy a poner curso de HTML Colegio Gutenberg. Si ustedes se fijan, el título de mi página cambió. En este momento tenemos curso de HTML Colegio Gutenberg. Entonces lo que estamos haciendo es cambiando el título. Bueno, pueden además fijarse que en la página web, en el cuerpo de la página web no aparece nada porque estamos tratando todo dentro de la cabecera. Las cabeceras no van a aparecer en el cuerpo de nuestra página web. Si desean, pueden realizar este ejercicio. ¿Cómo se vería nuestra página? Si colocamos un texto, vamos a tener hola, a pesar de que no hemos definido todavía que es parte del cuerpo, pero se encuentra fuera de la cabecera. Ahora, grabamos y continuamos con la siguiente parte de nuestra lección. La segunda parte de nuestro código HTML está definida dentro del cuerpo. Esto nos permite que nos organicemos de forma satisfactoria. Es decir, podamos tener la hoja HTML, la cabecera bien definida, el cuerpo, y cuando yo necesite cambiar algo en la cabecera, me voy a la cabecera y cambio. Cuando necesito cambiar algo en el cuerpo, voy al cuerpo y cambio. Además, ya hemos venido trabajando y ya lo vamos conociendo con los encabezados de, o tags, como se los conoce en inglés, con P, que nos indican que es un nuevo párrafo. También, el cuerpo de nuestro documento está aquí, nos indican en inglés, nosotros lo vamos a poner en español. Recordando también que cuando abrimos un párrafo, por estar en la programación hasta que vayamos aprendiendo, el párrafo se abre y se cierra automáticamente. Cuando construyamos nuestras páginas web, tenemos que tomar en cuenta que abrimos un párrafo y debemos cerrar este párrafo, que no va a realizarse automáticamente. Entonces, aquí nos encontramos en el cuerpo de HTML. Entonces, pueden escribir los párrafos que deseen, el número de párrafos que deseen, siempre acordándose de crear un nuevo párrafo con el tag P. Bien, entonces, otro párrafo y así vamos escribiendo. Igual, recuerden que todo lo que hacemos, tenemos a mano derecha el resultado. De esta manera vamos viendo lo que estamos trabajando hasta el momento. Recordemos, hemos creado una página HTML, hemos puesto un tag HTML, le hemos puesto una cabecera, le hemos colocado un título, cerramos el título, cerramos la cabecera, vamos a construir el cuerpo de nuestra página web, creamos los párrafos, cada uno separados con sus tags correspondientes y al final cerramos el cuerpo y cerramos el código HTML. Grabamos y hemos terminado esta sección. Nos aparece felicitaciones, usted ha terminado esta sección, listo para la siguiente. Le damos clic y pasamos al siguiente video donde veremos más sobre cuerpos y cabeceras. Gracias. 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 Gracias.